las relaciones son como un reflejo de nuestro interior a veces te has preguntado por qué apareció esa persona en tu vida para hacerte sentir tan mal o porque simplemente estás viviendo esa experiencia tan dolorosa todas nuestras vidas anteriores experiencias vividas personas conocidas recuerdos de alegría y sufrimientos dolores que no han sido sanados absolutamente todo lo que hemos experimentado queda grabado en nuestra mente subconsciente la mente subconsciente es la memoria de todas nuestras experiencias es como el disco duro donde se quedan registradas cuando se presenta alguna situación o persona en tu vida que te hace sentir dolor ese dolor no te lo causa la persona sino que ya está dentro de ti esa memoria por eso me gusta decir que el otro no te hiere simplemente te muestra el lugar donde tienes tu herida y esa persona o situación en concreto es una proyección de tu propia mente para ayudarte a sanar ese dolor que estaba enterrado ahí dentro de ti esa persona será un espejo tuyo en el cual se reflejarán esas emociones que tienes que resolver con la ayuda de esa persona ese dolor que está en tu subconsciente aflorará a la superficie y de esta manera podrás saber que está ahí tomar conciencia de que tienes algo que hay que sanar en lo más importante todas las personas son espejos recuerda todas las personas son espejos que nos ayudan a reflejar aquellos aspectos de nosotros mismos que no hemos sanado y también en la parte en la parte buena en la parte la parte luminosa de nosotros también está el espejo y estas personas son creadas por nosotros mismos son proyecciones de nuestra de nuestro interior con la finalidad de que nos reflejen lo que hay que resolver dentro nuestro por ejemplo cuando hay un miembro de nuestra familia con el que no nos llevamos bien esa persona nos hace sentir enojo ira rencor incluso odio en realidad no es la persona que nos lo provoca sino que la emoción enojo ira rencor odio ya estaba en nuestro subconsciente ya estaba en nuestro interior esa persona tan solo no nos ha reflejado se lo ha mostrado te ha ayudado a ser consciente de ese dolor por lo tanto no puedes culpar a nadie no puedes culpar al otro ya que el otro no te causa sufrimiento el otro simplemente te ayuda a que afloren esos aspectos que hay dentro de ti que ya están dentro de ti y que debe sanar debes estar agradecido por esas personas que te hacen sentir mal porque ese mal ya lo tenías dentro esto sucede mucho en las relaciones de pareja suele ser en la gran mayoría de los casos que las parejas son las personas que nos reflejan los dolores que tenemos en nuestro subconsciente en nuestro interior si no hay dolor haga lo que haga tu pareja suceda lo que suceda no puede afectarte en nada o para nada por eso buda decía todo lo que te molesta de los otros seres es sólo una proyección de lo que no has resuelto en ti mismo cuando aceptas que tienes ese dolor estás abriendo las puertas de la sanación de tu auto sanación porque aceptación implica sanación cuando reconoces que puedes verte en los demás cada relación se convierte en una herramienta para tu evolución de tu conciencia por eso aprende a meterle amor al caos que no es más que reconocer tu sombra abrazarla para poder evolucionar y continuar soy diego matus mentor de vida y este fue un nuevo episodio para expande conciencia como siempre si crees que este contenido puede ser de ayuda para alguien más simplemente comparte te dejo un gran abrazo y nos escuchamos en un nuevo episodio para expande conciencia